¡Yeah! ¡Yeah! ¡Habla un paso! ¡Socién a la tierra, compare y απarato! ¡Aマrandon! ¡Abran un paso! ¡Hay alguien que aquí a donde quiera! ¡A todos el mundo se ac тебя forgot! ¡A banan! Ahora yo vengo llorando, y no te sale el canto Ahora yo vengo llorando, ahora yo vengo contigo Y no te olvides que es el canto ¡Gracias por ver el video!